¡Vámonos, guerreras! Circulan en motocicletas de color rosa y entregan alimentos y medicinas a los pobres en una de las ciudades más violentas del mundo. Son las guerreras, mujeres mexicanas que desafían al narco en Ciudad Juárez. Se trata de 10 mujeres, madres de familia, amas de casa y trabajadoras que ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar a madres solteras, adictos, ancianos y desempleados, muchos de los cuales no tienen acceso al bienestar y se sienten completamente abandonados. Siempre me han apoyado. Yo vi su... en el diario, en el periódico y pues un día que no tenía nada que darles a las niñas, pues yo les hablé y luego vinieron a ayudarnos. Les hablé un jueves y unieron el domingo. Ya han venido muchas veces. Todos los domingos van a los barrios peligrosos de la ciudad fronteriza y reparten dinero en efectivo, medicamentos, alimentos, ropa y hasta pasteles de cumpleaños. Los gastos los cubren con dinero de su propio bolsillo. La semana trabajamos, tenemos nuestro hogar también, atendemos a los hijos y el domingo nos preparamos para este tipo de labor. Nos juntamos en la casa de su servidora. Ahí planeamos en dónde comprar los víveres que vamos a entregar y pasamos a llevarlos. Ya de regreso, pues regresamos nuevamente al lugar de inicio y ahí planeamos la siguiente semana. Las mujeres dicen que sus motocicletas son de color rosa para proyectar una imagen menos amenazante, una imagen femenina que las distinga de los sicarios del narcotráfico. Ciudad Juárez se ha convertido en una región con pocas escuelas y oportunidades, con empleos mal pagados. Muchos jóvenes sin trabajo son atraídos por las pandillas del crimen organizado que les llegan a pagar 100 dólares por matar a algún enemigo. Las guerreras sostienen que no han sido amenazadas o agredidas en sus rondas semanales. Estamos tratando de hacer algo diferente con la esperanza de que algún día vuelva la paz, dijo una integrante del grupo antes de ponerse su casco, revolucionar su moto y salir disparada.